¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con quiénes estamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué! Me explique por qué nosotras somos así. Veníamos por una cosa a Target. Una. ¿Y solo esa caja es más grande que yo? Una. Y vea. Veníamos por una cosa y por poquito y nos llevamos la cuna que está ahí. Vean, esto que ven aquí es una pizza de huevo. O sea, eso no es pizza, es tortilla de huevo. Wow. Wow. Ok, esta es nuestra pizza margarita. Sí. Fit. Ya nos alistamos para dormir. La pizza estaba deli. Vi que estaban la gente ahí reaccionando, flipando. Quedó igual a cómo se veía de rico. Luego les mostramos cómo la hicimos. Pero quería mostrarles este producto que ven aquí. Porque hemos estado probando cositas nuevas de skin care. Esto lo encontró en calle esta marca. Y amé. Y amé también. Y ella amó antes y me la mostró. Y amamos. Y no sé si quieran ver como más cositas de skin care. Y eso. Sí, sí. Díganos para ponerles stories o... No sé. TikToks, cositas. No sé. Háganlo saber. Después de hacer una mucha... ¡Ay, qué mierda! Gracias por ver el video. Fuerza, brazos, brazos, epa, 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 porque si son círculos para ambos lados, tienes que mantener el mismo círculo. Última vez. Gracias por ver el video.